Bendecida tu vida, Marisol, tu salud, tu casa, tu matrimonio en bendición. Siempre caminando en el gozo del Señor, siempre viviendo experiencias sobrenaturales con el Padre a través de Yeshua, nuestro Mesías, viviendo en la plenitud de la manifestación del poder del Espíritu Santo, del Ruach, Hakodesh, en tu vida, Marisol. Prosperada en todo, revestida de gracia, tienes la mente de Yeshua, eres creativa, eres una bendita, eres una bienaventurada, Marisol, bendecida.